Buenas, aquí presentando el proyecto semestral de plantas de potencias. Los integrantes de mi grupo son Antonio Vizpurúa, Pedro Batista, José Cedeño, Manuel González y Vianney Herrera. Primer tema, la selección de la tecnología. La selección de la tecnología, nosotros vamos a hablar sobre la energía solar antes de hablar, porque seleccionamos la energía solar. ¿Qué es la energía solar? Es la energía que procede del sol por medio de radiación, sea por luz ultravioleta, luz visible o luz infrarroja. Esta energía se aprovecha dependiendo de diferentes factores, como son condiciones climatológicas, como nieve, nubes, neblina, como contaminación, que es el caso del smog, como la latitud y la posición de la superficie que es radiada, como también la hora del día, la altura del sol respecto al horizonte o el periodo del año. Nosotros, en nuestro proyecto, elegimos la energía solar térmica, porque hay varias divisiones. ¿Por qué? Porque el lugar que se seleccionó la planta es un lugar ideal para el grupo de tecnología, ya que no hay agua alrededor y es una superficie plana que puede recibir toda la radiación del sol y no llueve mucho. Se aplica para un dispositivo que vamos a utilizar, que se llama reflector cíntrico parabólico, que se usa como un almacenamiento térmico en la planta. ¿En qué consiste el reflector cíntrico parabólico? Es un espejo que refleja toda la radiación del sol, porque tiene una curva de forma parabólica hacia un tubo absorbente que es el que se ve aquí en la imagen. El tubo absorbente es energial y se transforma en otro tipo de energía y se usa en distintos grados de temperatura. ¿En qué materiales se utilizan para construir los reflectores? Se usan bases de tres materiales principalmente, lo que son las estructuras metálicas que se usan con una placa de plata, una película de plata, una película de cobre y aluminio, principalmente porque aluminio es el componente mayoritario, el 80%. También son salíricos. El vidrio tiene diferentes metales dentro por porciones de hierro y en aspectos prácticos parece como un espejo de humano común. Y el último material que se utiliza es plástico en el norte de mayo. Segundo tema, aspectos legales. Muy bien, cuando vemos, lo que son los incentivos legales son los mismos para casi todas las plantas. Hay que cumplir con el CND, con la CED y con la CED y también con el ambiente. Principalmente, todo lo contenido que se ve muy bien está en los reglamentos de transmisión, en los reglamentos de operación, y en los que son los reglamentos del mismo mercado eléctrico. Usualmente, el último que uno va a enregar los documentos es ACED, ya que le exigen llevar los del CND, los de CED y los del Ministerio de Ambiente. Lo que son los incentivos legales, el principal que se tiene para lo que es todas las herramientas solares, es la Ley 37. Y básicamente, es lo que incluye una exoneración en un puesto, principalmente lo que es el equipo que se necesita para generar lo que son las instalaciones. Cuando vemos lo que son los impactos ambientales que va a tener en nuestra planta, como ha mencionado mi compañero, en donde se ha instalado, en unas zonas que ya no tiene adores, estamos cerca del centro urbano. Así que, sus principales impactos serán en el suelo, ya que mismo va a tener que ser compactado, el de tener un cierto impacto, el impacto visual que será el más importante, ya que estamos muy cerca de lo que es el centro urbano, y sobre todo una parte de lo que es la construcción puede molestar a los residentes, y a nivel de fauna, puede generar ciertos cambios en lo que es el comportamiento de la fauna, principalmente, ya que vamos a tener lo que es una nueva adquisición dentro de su hábitat natural. Sin embargo, todas estas son fácilmente mitigables, y a largo plazo no habrían generado ningún efecto de hábitat. Dado que, si estamos generando algún efecto dentro de lo que es el ambiente, en donde vamos a poner la planta, pero al mismo donde deberán estar, podemos decir que, a lo que es el Ministerio de Ambiente, nos decidiría lo que es un estudio de categoria 2. Algunos dirían que un categoria 1 y el efecto no es grande, pero consideramos que el categoria 2 sería el adecuado. Tercer tema. Ubicación aproximada de la planta termosolar. Localización del proyecto. La ubicación de nuestra planta. Nuestro primer cuadrante está dado por horas, minutos, segundos, y el siguiente cuadrante aquí serían ya los datos específicos para introducirlo en Google Maps y obtener el punto. Se trata de una planta termosolar que se localizará en la provincia de Coplé, distrito de Aguadulce, corregimiento de Roble. El acceso a las instalaciones será por la carretera Panamericana, en el tramo comprendido entre Villano Sánchez y Cobalata. La lección de este terreno, de este emplazamiento, es por la alta radiación existente en el terreno, y porque estamos cerca de una subestación. En la vista presente, vemos lo que es la ubicación aproximada de la planta termosolar, vista satelital, como vemos aquí está la subestación Villano Sánchez y acá sería nuestra base. Interconexión al sistema de transmisión y distribución. Aquí en la siguiente imagen vemos lo que es la distancia entre nuestro punto donde será nuestra planta y la subestación Villano Sánchez, que en total sería unos 722 metros cuadrados. Diversionamiento de la capacidad de la planta y unidades de generación. La instalación total de la planta se hará en 21.63 hectáreas, donde ahí sería nuestro huerto solar. Unidades de generación. El campo solar comprende 250 unidades de colectores parabólicos. Ocupamos una superficie de 204.375 metros cuadrados, formando 63 clases paralelos de 4 colectores conectados en el ser. Los colectores cilindroparabólicos consisten en sistema de concentración cilindroparabólica dotado de mecanismos para seguir el sol. La capacidad de nuestra turbina sería de 20 MW y tendremos también lo que es la capacidad de almacenamiento por sales de 450 MW hora térmicas para subir otras 7.5 horas de operación a plena carga. El tamaño del campo solar completo sería 216.346.15 metros cuadrados. Equipos requeridos y adecuaciones para lograr la interconexión. Como se trata de una planta de soledad térmica de generación nominal, la energía generada estará en corriente alterno. Y dado que es un generador, podremos controlar la velocidad de guía para mantenernos en la frecuencia de 60 Hz. Para así como sincronizarnos con la frecuencia. Todo esto se reconducirá hasta los centros de transformación, donde se elevará nuestra extensión de 400 V a 34.5 KV. Para su transporte hasta el punto de conexión a la frecuencia. Cabe destacar que en lo anterior, para dicha conexión necesitan torres también de transmisión, unas 10 torres, hasta la subestación. Y nuestro conductor sería 750 A. Adecuaciones para la instalación. El acondicionamiento del terreno es una de las principales cosas a hacer. Entonces tendremos lo que es la detracción de las raíces y el desplose, la nivelación de toda la extensión del terreno y la compartición de dicho terreno. También instalaremos canalizaciones que serán necesarias para lograr todo lo que es el cabriado de baja tensión y para evacuar la energía generada. Estas canalizaciones todas irán a casetas y estas entonces irán al transformador donde saldrá la energía generada. También tendremos un parque de maquinaria donde estará instalada nuestra turbina junto con todos sus equipos de control. Todos nuestros terrenos tendrán un vallado perimetral de malla de acero coerción globalizado con sus postes de apoyo y tendrán dos accesos con puertas de 3 metros de ancho. Tendencia anual proyectada y potencia firme. Esta es una vista de NASA Surface sobre toda la insolación incidente en el eje horizontal de nuestro terreno con todo el cielo y nubes. Y acá sería también la insolación pero con el cielo despejado sin nubes. Cabe constar que nuestro terreno tiene 4.85 kWh de instalación. Luego de varias fórmulas y demás tenemos que nuestra generación anual eléctrica sería de 175.200 kWh. Horas de operación a plena carga serían por completo los 8.760 kWh. Y nuestra potencia firme dado que una planta nueva sería de 20 kWh. Cuarto tema. Aspectos económicos. Bueno, a continuación de los aspectos económicos hablaremos sobre el primer punto de la capital de inversión. Para este punto se investigó en la página de Inena los costos aproximados por una planta termosolar de configuración parabólica. En este documento se encontraba una planta de 50 kWh pero sin embargo la demanda en nuestro caso es de 20 kWh. Por lo tanto se hizo una ruta de 3 para conseguir los costos aproximados y reales de nuestros casos. Acabo de destacar que en este estudio fue hecho en el 2010. Aquí se encuentran los costos de terreno, de los equipos, del sistema de almacenamiento, de los componentes, de los componentes, de un total de 55 millones de puntos, 70 y 110 mil dólares. En los costos de operaciones estimados tenemos que tener en cuenta los sueldos de los robadores, los servicios básicos, los mantenimientos, los precios legales y los seguros. Pero en este caso en el de los sueldos consideramos 3 operarios y 1 seguridad y para su respectivo seguro consideramos 1.25% de su salario. En la meta de Enrique Estimada como primer punto nosotros investigamos cuánto era la demanda de energía solar en nuestro país de 2015 a 2019. Ahora nosotros tenemos que dar un porcentaje de crecimiento de 1.25%. Este porcentaje necesario para proyectar nuestra demanda hasta la mayor parte de este mercado donde se va a analizar en el estudio que es de próximas y 10 años. Luego de esto se ejercitaba la participación de nuestra planta que va a ser de 4.25%. Luego de esto vamos a tratar lo principal en donde se hicieron un cálculo para ver que tenemos un punto de venta de nuestra planta. estimando nuestra generación, como habíamos hecho anteriormente, de 20 MW y un costo aproximado de 10 centavos desde el año 2020 y vamos a estar unos centavos cada año. En este cuadro vamos a mostrar el total de estupos de fondos en el cual utilizamos los fondos de los montos obtenidos en la tabla anterior y se lo volvimos a los fondos operarios dándonos un flujo positivo hasta el año 2026 dándonos entender que nuestra planta del año 2026 va obteniendo ganancias. Para el aspecto del BANDI ENTIRE, que tenemos que tener claro dentro de la rentabilidad de nuestra planta tenemos una inversión inicial de, como habíamos mencionado, de 155 millones con 710 mil dólares Entonces, para calcular nuestro tiempo de nuestros 10 años y nos damos un porcentaje de 50% Esto que nos quiere decir, que nuestra planta no es rentable en los primeros 10 años hasta cuando, si hiciéramos el estudio hasta 25 años en ese entonces podríamos tener un nivel de 4 a 5% lo cual nos dice que la rentabilidad ya ha sido muy, es muy lejos ya que la inversión inicial de nuestra planta es muy grande Cuando nuestro tiempo llega al 0%, cuando nuestro valor de los flujos como vemos en los varios años 34 mil, alcanza el valor que nos muestra el BANDI ENTIRE Quinto Tema Cronograma de Actividades Cronograma de Actividades El cronograma de actividades de la planta del consolar comprende desde el estudio del campo hasta la finalización del proyecto y posteriormente hubo un entrenamiento al personal objetivo El estudio del campo viene a comprender un análisis de la demanda de las futuras necesidades del país y así mismo también de la aparición solar incidente en la superficie para poder determinar la cantidad de estrés que vamos a generar en el terreno corrido También tenemos dentro del alcance de las actividades de un estudio topográfico un trabajo de diseño, un trabajo de obra civil, construcción de edificios operativos manufructura de estructura, manufructura de inversión, módulos, envío, trabajo de instalación y estructura trabajo de cableado, prueba, relación a ver y ya, básicamente eso es todo Cabe destacar que este cronograma es un cronograma idealizado por así decirlo porque algunos puntos aquí pueden variar un poco dependiendo de los percances que se puedan presentar aquí podemos ver una distribución de cómo está todo dentro de la planta cómo está todo ubicado en el terreno entonces tenemos en el punto 8 los cilindros paragónicos tenemos en el punto 1 lo que viene siendo el tanque de almacenamiento de sal en el punto 2 el tanque de almacenamiento de agua en el punto 3 y 4 tenemos intercambiadores de calor en el punto 6 tenemos la clasa de máquinas en el punto 5 tenemos un condensador y en el punto 7 tenemos la torre de transmisión y ahí podemos observar el intercambiadores de final en donde nos vamos a acoplar al sistema actual que vendría siendo en la asociación Chano Sánchez Muchas gracias 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 Gracias